¿Cómo estás de salud? De salud estoy, como siempre, no tomo ni una gota de alcohol, ni me tomo una cosa para dormir, ni nada, estoy... Tuviste un brote importante en su momento hace algunos meses atrás, tu hermana habló también de esto. Sí, pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia, como mucha gente también, que así como perdí el rubro laboral, me separé en pandemia. ¿Cómo estás transitando la lucha diaria contra las adicciones? Bien, muy bien, lo que tengo es personalidad adictiva. ¿Tienes identificado con lo que le pasó a Chano? Tienen que tratar muy diferente el tema de adicciones y que una taser no lo puede resolver tampoco. Sí, la verdad que algo tiene que cambiar. Hay que modificar la ley de salud mental. El apoyo de tu familia ha sido fundamental, ¿no? Me decías, no, no te muestres en la radio, porque viene el periodista, porque esto, porque lo otro. Yo no tengo absolutamente nada que...